ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí aquí está ante ustedes DJ Matías sección en dúo con DJ José Bolívar andamos en una movida que ni nosotros controlamos Ey bebé, más claro que esto suena brutal No se puede negar que lo intentamos de salvar a toda costa este amor pero algo salió mal y en nuestras vidas finalmente salió a flote la razón Enamoración No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo, aunque eran ciegas Cada uno avergonzado de los dos Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con él No me será la pena Doble cuando se piensa bien DJ José Bolívar Epa DJ, habla claro No hay manera Mi madre Escuchas pura salsa, puro sabor Señora de madrugada, qué buen empleo Cobró por usar mi almohada y fue un recreo Señora de madrugada, qué gran estafa Mordí muy bien su perna, ay, qué bien trabajar Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada, en su carrera ganada En su carrera ganada, no cio por tudo Señora de madrugada, qué desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Escuchas, éxitos y clásicos Al estilo de DJ Matías Seducción Dale Guaya Quisiera tenerte a cada momento No puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos Y escucho tu risa Viviendo en el tiempo, contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre Yo quisiera inventar palabras Que nadie ha dicho jamás Ponerte en un altar Y regalarte mi amor Conquistar tu corazón Y regalarte una flor Llenarte de mi pasión Llenarte de mi pasión Que seas mi dueña total Amarte con ansiedad Que no te olvides amar Que el amor entre tú y yo Nunca se puede acabar Ya se puede acabar Váyalo Amor Amor del bueno Del que te ofrezco Amor del bueno Amor Amor del bueno Yo te daré Solo amor del bueno Amor Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Cuando es del bueno Amor Déjate amar Ay, déjame amarte No esperes más Para entregarte Ay, déjate amar Déjame amarte No esperes más Para entregarte Amor Amor del bueno Entre tú y yo Solo amor del bueno Amor Combinado con pasión Destuda mi corazón Y lo expone al viento Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Cuando es del bueno No soy así Es mi forma de ser DJ Matías Selección Amor Soy bueno Soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Tengo mi cruz Mis locuras Mis pardes oscuras Mi forma de hablar Soy bueno Soy bueno Soy malo A veces Y no puedo ser Mejor DJ José Bolívar Quiere mental Como soy Con mis noches Y mis días Con mi manera Con mis penas Y alegrías Quiere mental Como soy Y si no Si te adelantes Nunca encontrarás amor Más amigos Más amigos Más amantes Queda tu amor Pero antes Quiere mental Como soy Aquí estamos Demostrando que no somos pura farándula Ni pura Bla 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 ¡Ay, mima! DJ José Bolívar Señora Perdone si lo ofendo Señora Pero debo confesar Lo que siento DJ DJ Matías Sección La quiero Señora No es su culpa Usted no ha dado Ni un minuto De su tiempo Me he enamorado Como un tonto Lo confieso Es su belleza Que me atrae Lo comprendo Señora Señora Usted no ha dado Ni un minuto De su tiempo Me he enamorado Como un tonto Lo confieso Es su belleza Que me atrae Lo comprendo Señora Señora Como decirle al corazón No debes Enamorarte de ella Porque Dueño tiene Si al corazón No lo manda nadie Señora Sebre mi cuerpo Y encorea Mis sentimientos Y mis oídos Enseñar Repitiendo La quiero Señora Siento celos Cuando en la mesa Siento un nudo En mi garganta Un trago amargo Que envenena Mis extrañas Si un día Si un día le falla Seré su dueño Señora 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 Yo no le pido Que lo dé Si no quiere Si no quiere Yo no pretendo Interponerme Si lo quiere Quiero que sepa Que hay un hombre Que la quiere Y por usted Daría mi vida Señora Perdóneme Señora Si yo lo vendo La quiero Pero debo confesarle Lo que yo siento Señora La quiero Señora La quiero La quiero No es su culpa Es su belleza Señora Lo que me atrae Señora Yo lo comprendo La quiero Enamorado de usted Aunque tenga dueño Señora Yo no le pido Señora Que usted lo dé La quiero Si un día le falla Aquí me quiere Escúchala Pepe Ahora contigo El mundo es distinto Me sobran motivos Para comenzar Ahora contigo Yo soy nuevamente Un hombre que siente Amor De verdad Colocándote En los mejores temas De tus pretos Vuelvo a ser El hombre aquel Que antes fui Tú me has devuelto La alegría De vivir Ahora por ti Ahora contigo Tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños Por realidad Ahora contigo Me sobran sonrisas Se acabó la prisa Si conmigo estás Y el fantasma de la noche Se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario Que no sea Para mí Escuchas Pura salsa Puro sabor ¿Quién lo aguanté? Yo me siento yo Cuando llega ese día Si le llevo la contrarría Me asesina Se declara en huelga y no me cocina Más me vale asilarme en la oficina Y nada me siento yo cuando pierde la silueta Y me pone en cuarentena con sus dietas Con defectos y manías yo la quiero solo mía Moriría si me falta algún día Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca habrá otra igual Me despierto a medianoche y la veo junto a mí Tan cansada que no me puede oír Y la beso con ternura mientras lloro de amargura Por lo poco que te das de cara dura Y la ha vencido yo cuando estás sin maquillaje Cuando arrugas y mil canas la venacer Quiero envejecer contigo, yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel, allí estaré contigo Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca habrá otra igual Éxitos y clásicos al estilo de DJ Matías Sección En dúo con DJ José Bolívar Yo la elegí una noche y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo Ya no me enfriago de vinos, ahora me enfriago de besos No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba puesto He chocado pero nunca, yo como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora, como nunca Y por poco bien, por hoy en su multa He chocado pero nunca, como ahora Me vuelvo a la vida, pues mi gente me añora Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Mientras que acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver DJ José Bolívar Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Ven en por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Sufrirás Mientras que acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo posible Y en la gente traté de aturdirme Pero no, no te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Pero nuevos y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores Y ninguna pasó de dos noches Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor DJ DJ Padilla Se opción Epa DJ Habla claro Atiende el teléfono Mi madre Hoy te vuelvo a besar escondida Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Este es nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Y deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a heredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma y tu corazón Siempre seré La ternura te despierta más yo Y sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a heredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Y sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró DJ José Bolívar Comprendo que fallé Cumbre todos tus encantos Cumbre con tus sentimientos Y hoy me encuentro desfusado Te he metido y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar El precio de tu sencilla amor Después de la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Haché mi ropa al pensar Ya paseamos el amor Todo un derroche de caricias y besos En el juego es nuestra obligación Te extraño mi amor DJ Matías Sección Comprendo que fallé Cumbre todos tus encantos Cumbre con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu sencilla amor Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Yo mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego es nuestra obligación Te extraño mi amor Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Me envuelve la soledad Me mata la soledad Pero me envuelve la soledad Me mata la soledad sin ti Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estará Vuelve la soledad, me mata la soledad Y yo comprendo que fallé Y solito, solito te daré Vuelve la soledad, me mata la soledad Ay, tú te marchaste, ya me olvidaste Y ahora tengo que sufrir Vuelve la soledad, me mata la soledad Pero que mala, que mala, que mala, que mala, que mala, que mala, que mala Que mala esa soledad Vuelve la soledad, me mata la soledad La soledad duele, durmiendo solo entre cuatro paredes Me sube la soledad, me mata la soledad Es que no puedo vivir sin ti, vida mía, no tengo felicidad Me envuelve la soledad sin ti, ahora me encuentro solo, solo porque tú no estás aquí Me envuelve la soledad sin ti, soledad del destino, que silencio hay en mí Me envuelve la soledad sin ti, y ahora como me extraño, mi amor Gracias por ver el video